Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y amigos tenemos el tráiler comercial de Assassin's Creed Valhalla, recuerden que este juego lo estoy esperando con muchas, muchas ganas, realmente el último tráiler, como siempre voy repitiendo, me ha encantado bastante, me ha dicho, esto lo tienes que jugar de primer día y parece ser que va a ser increíble. Y bueno, vamos a ver ahora amigos el tráiler comercial de Assassin's Creed Valhalla, ¿ok? Entonces dejemos que coloquemos esto por aquí, coloquemos la pantalla por aquí y pues vamos a ver qué tal está. ¡Wow! ¡Qué buena cinemática! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué brutal! ¡Ok, ok! ¡Qué buenísimo, amigos! El tráiler ya subiéndonos un poco más El hype de TV comercial La sin paljala Se ve que están yendo a tope con estos tráiler Recuerden que estos comerciales también cuestan bastante Estos minutitos, este 1 minuto y 30 segundos Es bastante dinero Y lo están promocionando muy, pero muy bien Yo estoy muy emocionado Estoy con el hype que va a romper el termómetro, amigos Así que, uff, yo lo espero con muchas, muchas ganas De todas maneras, quiero saber tu opinión Que vamos a comentar para saber qué tal te parece Estás en Chris Valhalla Lo has dejado, pues, esta saga ¿Dónde te has quedado? Déjame en los comentarios Y si no están suscritos al canal, amigos Suscríbanse para más Nos vemos en un siguiente vídeo ¡Chau, chau! ¡Wow! ¡Buenísimo!